América del Sur definitivamente es la tierra de las oportunidades, de gente alegre, que tiene materia prima y de muchas riquezas naturales. Desde la colonización en el siglo XVI, esas riquezas como minerales, cultivos, mano de obra, han enriquecido a potencias que están mucho más lejanas. Si nos remontamos a la historia, los españoles y los portugueses recorrieron territorios en busca del preciado oro, del azúcar y del algodón. Luego, bajo el poder hegemónico de los Estados Unidos, esas materias primas precisamente ayudaron a la industrialización norteamericana. Y esto se vio reflejado en los proyectos de infraestructura que Washington respaldó para demostrar y afianzar su poder hegemónico, además de geopolítico. De estas infraestructuras, una de las más resaltantes precisamente es el canal de Panamá, el cual fue inaugurado en 1914. El tránsito por este canal permitió que las embarcaciones y cargueros evitaran el turbulento paso por cabo de horno. Además, el uso de este canal permitió reducir significativamente las distancias de navegación en hasta, escúchenme bien, 20.000 kilómetros. Algo importante es que el control de este canal otorgó al gobierno de los Estados Unidos una influencia inigualable sobre el poder marítimo y comercial en el hemisferio occidental. Pero como siempre sucede, las ventajas de un país muchas veces se convierte en la maldición de otros. Y es que el predominio del canal de Panamá hizo que se opacaran esfuerzos posteriores de integración sudamericana. En la actualidad, recientemente se han construido nuevas infraestructuras para desarrollar el interior de Sudamérica. Y dentro de estas, tenemos precisamente a la vanguardia el corredor vial bioceánico, atravesando Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. La ruta reducirá casi 8.000 kilómetros y dos semanas de tiempo de viaje con destino al Pacífico. Esto tiene como objetivo principal mejorar el acceso a los lucrativos y movidos mercados en Asia-Pacífico. Así, ¿qué es eso del corredor bioceánico? ¿Cuáles serán sus características y además cuáles serán los beneficios que supuestamente traerá a estas cuatro naciones? Cabe preguntarse, ¿reemplazará el canal bioceánico al canal de Panamá? Soy Rafael Rondón y te doy la bienvenida a mi canal. Recuerda darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avisa cuando suba más contenido para ti. Ahora sigamos viendo el video. Sudamérica es un espacio geopolítico fragmentado, no es como por ejemplo la Unión Europea, los cuales son países que están unidos en bloque. Las economías y las relaciones comerciales entre los países sudamericanos están más que todos orientadas hacia el exterior. Y las razones de esto son tanto geopolíticas como geográficas. Si hablamos en el aspecto geográfico, Sudamérica tiene límites naturales que dividen el continente. La cordillera de los Andes recorre su columna vertebral a lo largo de 9.000 kilómetros a una altura promedio de 4.000 metros o 4 kilómetros. La densa selva amazónica domina el centro continental, cubriendo un área 8 veces el tamaño de Texas. Mientras tanto, en el norte, las cordilleras de Colombia separan la cuenca del Amazonas de la costa del Caribe. En lo político, las necesidades coloniales dieron forma a las economías nacionales. Los estados se construyeron en torno a la extracción de recursos, a veces de un solo producto básico. Las materias primas se enviaban a los centros industriales de Europa y América del Norte. Y dado que los países sudamericanos no producían bienes finales, habían pocos incentivos para desarrollar vínculos comerciales regionales o construir redes de transporte transcontinentales. Además, la mayor parte del comercio de este a oeste fluía a través del Canal de Panamá, lo que hacía que el desarrollo de carreteras y ferrocarriles fuese muy costoso. Este arreglo benefició sobre todo a los Estados Unidos. ¡Datos curiosos! Y es que durante la Guerra Fría, los Estados Unidos a menudo desplegó su influencia económica para disciplinar o controlar, vamos a decirlo así, de alguna manera los gobiernos percibidos como hostiles. Como por ejemplo, Cuba. Solo después del colapso de la Unión Soviética, América del Sur perdió su importancia en el pensamiento estratégico de Washington. Y la integración regional comenzó a verse muy necesaria. Bolivia tomó la iniciativa y sentó las bases intelectuales para un corredor bioceánico. Y para el 2013, la paz aseguró financiación china para una red ferroviaria que conectara el interior de Brasil con Perú a través de las tierras altas de Bolivia. Sin embargo, el acuerdo fracasó debido a las fricciones o desacuerdos con las compañías ferroviarias que construirían el proyecto. Sin mencionar el escenario político en Bolivia. El que Bolivia no hiciera nada, permitió a Paraguay dar un paso al frente y proponer una ruta alternativa pasando precisamente por Paraguay. Como tal, Bolivia fue eludida y en diciembre del 2015, los gobiernos de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile firmaron la declaración de Asunción. Por primera vez, un proyecto de infraestructura promete superar las fronteras naturales de América del Sur de costa a costa. Y es que el corredor vial comienza en el puerto atlántico de Santos, que se conecta con Campo Grande a través de los enlaces de tránsito ya existentes. Desde allí, una carretera se conectará al puente bioceánico cruzando el río Paraguay en la localidad de Puerto Mortiño. A partir de entonces, una carretera de doble calzada atraviesa el bosque del Chaco Paraguayo, pasando por Loma de Plata. La ruta luego cruza hacia las provincias argentinas de Jujuy y salta. Allí, el camino se bifurca, cruzando los Andes hacia Chile en los pasos de montaña de Socompa, Sica y Jama. Finalmente, el corredor discurre cuesta abajo, terminando en los puertos de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, Iquique y Arica. La longitud total de la vía será de cerca de 2.250 kilómetros y se complementará con vías férreas paralelas que conectarán con los puertos de los ríos Paraguay y Paraná. Actualmente, el corredor vial está completo en tres cuartas partes, quedan pocos tramos sin terminar, entre ellos el puente bioceánico y la carretera de conexión del lado paraguayo. Con un costo total de 103 millones y 445 millones de dólares respectivamente. Otros componentes aún en construcción incluyen los pasos fronterizos argentinos con Paraguay y Chile. En cualquier caso, una vez finalizado el corredor bioceánico, lo que se espera es que beneficie a los cuatro países. Para Brasil, las nuevas carreteras facilitarán las exportaciones de maíz y soya a los mercados asiáticos. Especialmente para la provincia de Mato Grosso do Sur, donde más de dos tercios de las exportaciones ya tienen como destino hacia Pacífico. El UDIR, el Cabo de Hornos y el Canal de Panamá permitirá que la provincia de Mato Grosso do Sur obtenga 500 millones de dólares adicionales al año. Lo que representa aproximadamente el 10% de su PIB. Mientras tanto, el proyecto ha traído infraestructura vial muy necesaria a Paraguay. Antes del 2018, una parte del país del tamaño de Austria, por cierto, no tenía carreteras pavimentadas. Desde entonces, se ha pavimentado más de 3.000 kilómetros de camino, más que en todo el resto de la historia de Paraguay. Para Argentina, el corredor desarrollará sus regiones del norte. El mejor acceso a los puertos chilenos ayudará a mover el trigo y la soya a los mercados asiáticos. Pero la especialidad argentina es la carne vacuna, cuya demanda se ha disparado recientemente en China. De esta manera, el corredor bioceánico le representa a Buenos Aires una lucrativa oportunidad para capitalizar sus fortalezas económicas. La nueva ruta utiliza infraestructura precisamente para conectar a Amazonas con los puertos chilenos a través de Paraguay. La importancia de este corredor bioceánico es evidente. Para Chile, el proyecto le otorga relevancia geopolítica al convertirlo en un punto de apoyo para el comercio sudamericano. Los puertos chilenos ofrecen tiempos de embarque muy reducidos. Y además, también tienden a estar menos congestionados que sus contrapartes brasileños. Las tasas de rotación más rápidas equivalen a un aumento general de los volúmenes de carga en el tiempo. Además, las relaciones de Chile, incluidos 26 acuerdos de libre comercio, que son bilaterales y multilaterales, otorgan acceso casi ilimitado a economía que representan los dos tercios de la población mundial y el 85% del PIB mundial. Pero, ¿todo será bueno con este corredor bioceánico? Pues, en un próximo video te explicaré las consecuencias y lo no tan bueno de todo este proyecto. Dale like si te gustó el video, suscríbete a mi canal, deja acá abajo un comentario y activa la campanita para que YouTube te avise cuando realice mucho más contenido para ti. También, por acá abajo, te dejo el botón de super gracias por si quieres hacer algún aporte monetario a este proyecto. Ahora, un abrazo y nos vemos en un próximo video.